Creo que vamos a comenzar. Bueno, gracias a los que están presentes desde ya por su asistencia. Los que no me conocen, yo soy Eto'o Guillén, soy médico internista. Actualmente estoy asignado al pabellón 7 de medicina interna. Voy a presentar la agenda secuencialmente para evitar spoilers. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Voy a presentar el caso. Es una paciente de 55 años o un antecedente de diabetes de 5 años. Controlada con leformina, una tableta por día, nada más. Es técnica de enfermería que estuvo en aislamiento durante todo el 2020, desde que se inició la cuarentena. No es del hospital, no trabaja en el hospital. Pero en su trabajo le hicieron integrarse a trabajo presencial 2 de enero de este año. El 23 de enero presenta síntomas de neoclaya con gestión nasal, pero no tenía tos y hace la prueba de antígeno para COVID-19 y sale positiva. Es observada en su casa y el día, o sea, 6 días después, ya su saturación baja. Y en ese momento es manejada de manera particular con oxígeno, ceftriaxona, dexametasona. Miren, le dan esa dosis, una dosis mayor a la que ya le iniciaron enoxaparina, pero una dosis mayor, ¿no? 40 miligramos cada 12 horas. Y bueno, en esa época también había gente que le tenía feal ivermectina y le dieron también ivermectina, ¿no? Por dos días, había médicos que usaban en esa época. Sin embargo, a pesar de todo ese manejo que es similar, ¿no? Al manejo que usamos en la primera ola y al inicio de la segunda ola también, ¿no? Empeoró, o sea, seguía empeorando. Ya con 12 días de enfermedad le tuvieron que subir el flujo de oxígeno con una máscara de observorio a 10 litros por minuto. Sin embargo, se notaba agitada. Entonces la trajeron al hospital. En el hospital, obviamente, la traen sin oxígeno y la saturan en la carpa 87%. De todas maneras, para recordar, ¿no? Estas son las dos olas que han colgado en el Perú. Lo que quiero poner es, perdón, que vean, ¿no? Es la fecha en la que llegó la paciente. Era justo en la pendiente, en ascenso de la segunda ola, ¿no? Estos son los casos diarios, miren. Hacen muertes, casi 800 por día, ¿no? Una verdadera tragedia. ¿Y eso qué? Se venía a lo peor. Creo que esta parte es mucho más, mucho más dramática, ¿no? Estas son las de funciones semanales en las cuales, miren, la pendiente como estaba en ascenso, ¿no? Recuerden, la paciente ingresó el 3 de febrero. La vacunación recién empezó en el Perú el 9 de febrero. Entonces, nosotros la conocimos el segundo día de hospitalización, o sea, al día siguiente del solo hospital que ya le encontraron cama en el pabellón. En ese momento, ya con una máscara reservorio a 15 litros por minuto, se sentía un poco mejor, ¿no? Obviamente a lo que había llegado. Sin embargo, todavía tenía disnia, aunque su frecuencia respiratoria estaba menos de 30, estaba en 26, sin taquicardia, y su saturación había subido a 92, 93%. Esta es la terapeuta que se le indicó. Se le subió la dosis a endozaparina de 60 cada 12 por el antecedente que ya estaba recibiendo ya 40 cada 12. Sin embargo, vino mal. Y el primero del ingreso era un poco elevado. No era mayor de 1, pero era 0.9. Entonces, se decidió iniciarle esa dosis. Se mantuvo la dexametasona, pero a la dosis comprobada, ¿no? No a dosis mayor, porque de todas maneras los corticoides producen efectos secundarios peor aún en los pacientes diabéticos. Y le mantuvimos el oxígeno por máscara reservorio, lo más que se podía, ¿no? Porque, ojo, ¿no? La paciente tenía a un 26 por el minuto respiratorio y su saturación no subía, ¿no? Más, era 92, 93, aunque se sentía mejor. Volvimos a verla en el siguiente turno, ya con sedia de hospitalización en la mañana. Ella refería, ¿no? Que tenía todavía disnia, pero era leve, y que ella misma descubrió, ¿no? Inclusive desde su casa, que mejoraba con pronación. Y su saturación llegaba inclusive a 95. No tenía fiebre, no tenía tos, un poco de espectoración blanquecina y su apetito estaba normal. Sin embargo, sus funciones vitales decían otra cosa. En cuatro días, su frecuencia respiratoria aumentó, a pesar que estaba en pronación a 36 por minuto, y su saturación bajó entre 90 y 92. En ese momento no le encontramos pulso aradojal y la clínica pulmonar no era tanta, ¿no? Era solo un tercio inferior de ambos campos pulmonares. Pero se notaba que la paciente estaba empeorando. Entonces, ese día se le indica, ¿no? Una primera tomografía y vamos a ver cómo resultó, ¿no? Esta es la tomografía de ese día, del día 8. Un compromiso bilateral, ¿no? Creo que la mayoría han visto tomografías de pacientes con COVID. Múltiples patrones de neumonía. No voy a entrar a describir mucho los patrones de neumonía COVID. Si alguien está un poco más interesado en, digamos, analizar más los patrones de tomografía en neumonía COVID, hice ya una presentación en enero sobre esto. Lo pueden ver en el canal. Dura pocos minutos y ahí describimos todos los patrones tomográficos de neumonía por coronavirus. Entonces, vamos a ver cómo fue la evolución de, principalmente, ¿no? La saturación y la frecuencia respiratoria. Entonces, como ven acá, es cuando llega, con endoxaparina, 60 cada 12, con un número de 0.9, la saturación sube un poco, llega a 92. La frecuencia respiratoria sube, pero después empieza a bajar. Este día, nosotros la vemos, ¿no? El día 8. Entonces vamos a ver la segunda parte de su evolución. Bueno, esto es en la noche, ya del día siguiente, del día 9. El paciente, inclusive, ¿no? Anímicamente era muy optimista y me parecería que se sentía igual. Igual que ayer. Ni había empeorado, ni había mejorado. Aunque ya había aparecido un poco de tos, con la expectoración. La expectoración continuaba, era blanquecina. Tenía ya leve disnia al moverse. Su apetito estaba conservado. No había dolor torácico. Pero, y esto es muy importante, sus funciones vitales decían otra cosa. La frecuencia respiratoria, que había empezado con 26, que había subido a 36, o poco más, perdón, de 24 horas, había aumentado a 46 por minuto. Y la saturación había caído en menos de 90%. Los crépitos habían aumentado un poco, pero no era tanto como para justificar ese empeoramiento rápido. Ahí le dimos pulso paradojal y ya encontrábamos pulso paradojal. Esta es la curva. Nuevamente vamos a hacer el seguimiento de esta forma. La caída de la saturación, el aumento de la frecuencia respiratoria, pero también observamos que un día antes la habían tomado Dimerodé y había aumentado. A pesar de haberle indicado una zaparina de 60 miligramos cada 12 horas. Algo que no sé, no era muy frecuente usarlo más o menos en esa época de comenzarles en la segunda ola. Entonces, pregunto a los que están, de todas maneras, les resumo el caso. Una mujer de 55 años, diabética controlada, con neumonía COVID severa, que la pregunta es qué es lo que pasó en estas 36 horas. Que su saturación con más carne al sabor en 15 litros por minuto está en 92, y de repente baja a 88 y la frecuencia respiratoria sube de 36 a 46. Entonces les pregunto qué es lo que puede haber pasado. Qué es lo que puede explicar este empeoramiento de su estado. Sean sinceros, no adivinen, si no se les ocurre nada, también pueden marcar una alternativa. Pueden decir, no saben qué puede haber pasado, que necesitan algún examen auxiliar, etc. Bueno, todos han marcado solo dos alternativas. La mayoría ha respondido que se trataba de una tromosis pulmonar y un casi 15% respondió que es un empeoramiento de la neumonía por COVID. Ahora, obviamente estamos en dos momentos distintos. Obviamente esto fue en febrero. ¿Cuántas personas habrían pensado que era tromosis pulmonar en esa época? A diferencia de ahora, que ya hay muchísimos más estudios al respecto. O que ya aprendimos muchísimo más después de la catástrofe que fue la segunda. Ustedes mismos van a descubrir la respuesta con la evolución de la paciente. Entonces, ¿qué hicimos esa noche? La paciente estaba mal, estaba de deterioración rápidamente. El aumento de dinero D fue muy significativo. Es las dos terceras partes del valor con el que llegó. Ni siquiera estamos hablando de un valor normal. Estamos hablando con el que llegó. Entonces decidimos aumentar la recubulación en un tema de riesgo-beneficio. Pero, y ya eso lo intuíamos de la primera ola. O mejor dicho, lo vimos en la primera ola. La mejoría en el caso de tromosis pulmonar no era inmediata. Y esta paciente estaba deteriorando rápido. Después ya durante la segunda ola, después en más pacientes que utilizamos esta medida, veíamos que la mejoría era a partir del tercer o cuarto día. Entonces, podía pasar cualquier cosa en esta paciente que estaba saturando el 88% y de más está decirle a la mayoría de ustedes que hacer una interconsulta UCI en ese momento era improductivo y era una pérdida de tiempo porque no había cama. Fue algo lógico, ¿no? Le hacíamos perder tiempo a ellos también, inclusive, ¿no? Al punto que ellos mismos descubrieron inventarse un sello y hacer simplemente una seguida de papeles y distribuirlos, ¿no? O la misma respuesta, obviamente, porque no había cama. Entonces, ¿qué podíamos hacer en ese momento? Ahí se me vino a la mente un comentario de un residente, no recuerdo quién, sinceramente, que había observado, bueno, obviamente un residente que hacía horas conmigo antes, que había observado en la emergencia que algún asistente, en estos casos, en los que no había cama UCI, el paciente estaba deteriorándose, observaba, ¿no? Era testigo de un paciente que estaba desaturando, aumentando la frecuencia respiratoria, se iba a cansar en algún momento. Entonces, optó por colocarle, además de la máscara de reservorio, colocarle una cánula binasal, además. Entonces, lo hicimos, ¿no? Le colocamos una cánula adicional a la máscara de reservorio, a las ocho y media, porque la paciente seguía empeorando, nuevamente, a pesar que estaba en pronación. Lo escribimos en la evolución, ¿no? Que por el estado, el estado en que estaba la paciente, que a pesar de tolerar la pronación, su saturación estaba empeorando, decidimos aumentar la anticoagulación y que le agregamos la cánula binasal. Y, para, primera vez que hacía esto yo, y para mi sorpresa que observé, que la paciente se sentía mejor y de una manera rápida, la volví a evaluar 40 minutos después, y la saturación estaba en 97%, y para mí esto es lo más importante. La frecuencia respiratoria bajó de 46 a 32, un poco más de media hora, y en 40 minutos más la saturación se mantuvo, y la frecuencia respiratoria bajó un poco más a 30, algo que a mí también me sorprendió. Primera vez que usaba esto y primera vez que veía esto. Esta es la paciente que me permitió filmarla, para que vean ahí, miren, esto obviamente no la filmé cuando estaba peor, la filmé después para objetivar la mejoría, saturaba 96 en ese momento, todavía no llegaba a 97. Esto es el doble sistema, dos flujos con dos flujómetros distintos. Acá ven, esto estaba más de 15, esto es 15, estaba más de 15, porque aún con esto, subiéndole el oxígeno paciente es desaturado. Esto es lo de la cánula. Ojo, no es que comenzamos de frente en 12, sino comenzamos con 5, que era el conocimiento de hace décadas, que no se podía subir más. Sin embargo, sí, sí funciona. Subimos a 6, no había mejoría, 8, 9, 10, no había mejoría, y tuvimos que llegar a 2. Y, bueno, después fuimos a aprender que eso dependía mucho de la tolerancia de los pacientes en el flujo nasal. Y acá está, no sé si se ve un poco mejor. Esta es la máscara del sarbole, que ya la tenía la paciente, y acá está la cánula binasal. Y ya hasta toleraba el descubrito, ya se mantuvo así casi toda la noche. Entonces, en base a esto, obviamente, está mi visión retrospectiva. En ese momento, primera vez que intentaba o veía esto de manera directa, porque yo no conocía el caso de tener relato del residente. Entonces, para esta presentación he hecho una búsqueda bibliográfica de dispositivos alternativos de oxigenoterapia. Obviamente, en casos, en otros países no industrializados, pues, no, en los que simplemente ordenan pase a bus y hay camas disponibles en la cual tienen para escoger cánulas de alto flujo. Entonces, encontré este primer reporte o de serie de casos, ¿no? Esto es una investigación en Bélgica en la cual parten de una hipótesis, ¿no? Que ellos usan cánulas de alto flujo en esa época. Ojo, el artículo se lo publicó en 2019, pero fue hecho mucho antes. En medio de las publicaciones demoran dos años, ¿no? Entonces, veían que usaban cánulas de alto flujo, pero había pacientes que aún con eso no mejoraban, ¿no? Aunque la cánula de alto flujo te dé fíos hasta de 100% y flujo de oxígeno hasta de 60 litros por minuto. Entonces, ¿qué comentan ellos? Que este fíos depende, ¿no? Depende mucho del flujo que usemos, depende del tamaño de la cánula nasal, por eso las cánulas de alto flujo son de un grosor mayor a la que debemos nosotros en las cánulas de inoxales comunes. Depende, pero también depende de la posición y de la apertura bucal, ¿no? En este caso, de una cánula de alto flujo, todo el oxígeno entra por la nariz. Entonces, estaríamos desperdiciando la posibilidad que el oxígeno pueda entrar también por la boca, ¿no? Pues, ¿qué hicieron a 15 pacientes que, a pesar de la cánula de alto flujo, te seguían con hipoxemia, con un PAFI menos de 300 y tenían empeoramiento de los síntomas respiratorios, usaban músculos accesorios o tenían frecuencia respiratoria en más de 30. 13 hombres, 2 mujeres, 12 neumonías adquiridas en la comunidad, 2 neumonías adquiridas en el hospital y una cestis extrapulmonar de promedio de edad de 67 años, un IMC muy alto, promedio de 26. Este era la forma, ¿no? El dispositivo. La cánula de alto flujo es esta y ellos adaptaron una máscara de nebulización, la cual tiene dos orificios acá, por la cual sale el vapor, pero acá le pusieron dos tubos corrugados, en la cual, lo cual permitía, perdón, que acá se mantenga todavía un espacio muerto con oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ojo, no es que todo entra por la nariz y no sale nada, ¿no? El oxígeno de la cánula de la binazal también rebota, ¿no? Es un flujo continuo alto, pero no es que tiene una sola dirección el flujo, ¿no? Entonces podían aprovechar ellos este dispositivo de una manera de anexerbó. ¿Y qué encontraron? Bueno, usaron flujos de hasta 51 litros por minuto en la cánula binazal, perdón, en la cánula de alto flujo, logrando un FIO2 promedio de 80%. Todos los que ingresaron tenían un PASI menor de 200, inclusive el 90% tenían un PASI menor de 100. Y al administrarle este dispositivo, el POSI promedio subió de 68 a 85 sin ningún efecto secundario. Estos son los valores de cada paciente. Miren, el POSI tan bajo, inclusive de, con incluso la cánula de alto flujo, 49 milímetros de mercurio. Y luego del dispositivo del doble tronco asociado a la cánula de alto flujo, esta es la mejoría que varió entre 11 y 80% casi. No he encontrado mejoría en cuatro pacientes que era menos del 30%. Obviamente no se puede saber, habría que analizar los factores que podrían sugerir mejoría o no mejoría. Esto era, como les digo, simplemente un descriptivo de una serie de casos. Los mismos autores publicaron ya este año, pero el estudio fue realizado, como ven acá en el 2018, con el antecedente, el artículo publicado anteriormente, del doble tronco con cánula de alto flujo. Y ahí ya en este artículo explican esto de la posibilidad de que este dispositivo actúe como reservorio. Y estudiaron pacientes que a pesar de tener cánula binasal, ya no era cánula de alto flujo, sino era una cánula binasal, a pesar de eso continuaban hipoxémicos. En lugar de pasarlos a otro sistema, lo que hicieron fue asociarles este dispositivo por un doble tronco. No le dieron ninguna instrucción de respirar, o no respirar por la boca, sino que respiren normal, como ellos estaban habituados. Eran tres fases, uno con la cánula binasal sola, la segunda fase 30 minutos después con el doble tronco y una tercera fase le quitaban ese doble tronco, ¿no? Esa doble, esa máscara. Diez hombres, cinco mujeres, la edad similar, 69 años, IMC 27 y el flujo de oxígeno por la cánula variaba entre dos litros y ocho litros por minuto. Este es el dispositivo de una forma más cercana y más explicada, ¿no? Esta es la máscara que conocemos todos de nebulización. Como tenía estos orificios libres, ellos le adaptaron estos dos tubos de esta manera y lo colocaban encima de la cánula binasal. Los tubos eran de 22 milímetros de diámetro y 15 centímetros de longitud. Encontraron una mejoría a la media hora de un PO2 de promedio de 60 a casi 98 milímetros de mercurio, ¿no? En solo 30 minutos. Obviamente cuando le quitaban el sistema adicional de oxígeno-terapia el PO2 bajaba. Y ellos siempre describían el temor, ¿no? El temor a que darle más oxígeno pueda tener repercusiones en la retención de CO2, ¿no? Midieron el basal era 41-42 y solo subió uno o dos milímetros de mercurio nada más. Aunque la diferencia fue significativa. Clínicamente no tenía ningún impacto. Lamentablemente en estos estudios no describen la frecuencia respiratoria que hubiera sido algo mucho, creo yo, más importante o más, perdón, más relevante, ¿no? Tal como lo observamos en la paciente que le adaptamos este dispositivo, ¿no? Entonces estas son las curvas. Nuevamente seguimos avanzando en el tiempo. Acá la detectamos nosotros que está empeorando. Le asociamos la cánula binasal a la máscara de la cebola a 12 litros por minuto. Además de la endozaparina a 80 miligramos cada 12 horas partiendo con un bímero de 1.6. ¿Qué pasó? Acá, miren, la frecuencia respiratoria fue cayendo. Fue cayendo hasta 26 inclusive y obviamente en esa época recién obviamente fines de enero volvimos, ¿no? De nuevo a los paviones hoy, todo volvió a lo que era la primera ola con el yagú peor, diría yo. Y entonces era muy poco práctico, ¿no? hacer agas porque los pacientes probaban creo que literalmente que le sacabas el aga apenas regresaba el resultado del aga, ¿no? Entonces lo manejábamos más que todo con saturación. Pero sí podemos darle utilidad a la saturación como usando la curva de saturación de hemoglobina, ¿no? Entonces esto no cambia salvo algunas variables, ¿no? Que es la temperatura curva y el pH, ¿no? Pero eso en la mayoría de pacientes no es tan variable, ¿no? Entonces si vemos que la paciente partió de 88% más o menos de saturación antes de iniciar el doble sistema, eso correspondía más o menos a menos de 60 de PO2, ¿no? Y si subió a 97% con el doble sistema, esto equivalía más o menos a más de 90, casi 100 milímetros de mercurio, un aumento casi del 70%. Entonces regresamos ya 5 días después, ¿no? Porque los turnos que hacíamos eran día noche y algunos días de descanso, ¿no? Entonces le preguntamos si refería ya que no tenía Disney, ¿no? Ni siquiera moverse porque ya había descubierto la pronación sola y se sentía mejor, pero ya no le producía fatiga ni voltearse ni comer, algo que sí tenía, le producía fatiga en su momento, ¿no? Cuando estuvo peor, el apetito estaba normal, se sentía mejor, pero miren desde hace recién 3 días, ¿no? Como que a las 48 horas de haber iniciado este cambio, la frecución respiratoria todavía estaba en 30, pero miren la saturación hasta 99 llegaba, ¿no? Con 6 litros porque ya le estaban bajando, ¿no? Comenzamos con 12 pero ya le estaban bajando a 6 litros porque la paciente se sentía mejor, ¿no? El pulso paradojal bajó de 6 a 4 y miren, ya no tenía crépito, la inflamación estaba bajando probablemente por la formación de anticuerpos, probablemente por la exametasona, entonces había otra cosa, ¿no? Había otra cosa porque seguía con necesidad de oxígeno, ¿no? Seguía taquipnéica. Ahora, revisamos después, ¿no? Ustedes vieron ahí reportes de un doble sistema pero con otra cosa, ¿no? Cándulo de alto flujo con un doble tronco, una máscara en nebulización, pero no con máscara en reservorio. Entonces, en la bibliografía están descritos, obviamente no en Europa ni tampoco en Estados Unidos, este reporte de dos casos, pero miren cuántos han publicado online en febrero veintidós, ¿no? Nosotros usamos esto el ocho, publicado ya oficialmente en junio de este año y describen, ¿no? El uso de una máscara de reservorio con una cánula binasal como una alternativa a los casos en que no teníamos acceso ni a cánula de alto flujo ni a un ventilador mecánico. Este es un primer caso de una mujer de sesenta y dos años, obviamente con infección por COVID, que con máscara de reservorio tenía un PO2 de sesenta y uno y una saturación de noventa. Le pusieron o le agregaron, perdón, la cánula binasal y después de treinta minutos la saturación subió a más de noventa y cinco el PO2 de ochenta y ocho y un PCO2 normal. Como ven acá y bueno, que ya conocerán el doble sistema que usamos es la máscara de reservorio que funcionaría más o menos similar, ¿no? Ya no, obviamente no tendría un doble tronco sino el oxígeno mayor acá bota el CO2, ¿no? Que la paciente pueda estar expulsando, ¿no? Entonces un flujo mayor que recircula, ¿no? este es un segundo caso, un varón de 75 años, si bien este paciente no tenía saturación menos de noventa, tenía una frecuencia respiratoria más de cuarenta, esos pacientes tomen en cuenta eso también, que se van a cansar, no esperar, ah, no, está saturando 95, pero respira 26 veces por minuto y le baja el oxígeno peor todavía, no, el paciente se va a cansar, está respirando rápido porque necesita oxígeno, más bien, si ya respirara en 30 veces por minuto su saturación de hecho quería estar menos de 90, ¿no? Entonces, con el doble sistema, con un cánula bien asal, pero ellos usaron 6 litros por minuto, el peor subía a 100, la saturación subía a 98 y el paciente se sentía menos fatigado, se sentía más cómodo, ¿no? ¿Qué hicieron estos autores adicional, no? Ya también obviamente tenían pacientes que usaron ventilación invasiva, un SIPA, pero vieron que los pacientes se descompensaban peor todavía, o sea, teóricamente pensábamos que, y creo que la única vez que pude usar un BORTRAM vi lo mismo, cuando el paciente se sentía peor, empeoraba, el mismo dijo sáquenme esto y póngame de nuevo al doble sistema, ¿no? Ya no volvimos a usarlo porque empeoraba a los pacientes, ¿no? Entonces, ellos observaron esto, que el paciente necesitaba ventilación invasiva, no había camados, necesitaba cano de alto flujo, no había, entonces, usaron ventilación invasiva con SIPA, pero el paciente empeoraba al día siguiente en una frecuencia repertoria más de 35, una saturación menos de 90, entonces, ¿qué hicieron? A esa ventilación invasiva, le agregaron la cánula nasal a 10 litros por minuto y los parámetros de oxígeno mejoraron. Un segundo caso, un varón bien, un adulto mayor, 70 años, que con la máscara reservorio, su saturación era menos de 90, un P256, le pusieron SIPA para el tercer día no toleró, frecuencia de frecuencia en 40 y saturación menos de 92, que hicieron, le conectaron, este es el sistema, ¿no? La máscara sellada con el sistema de ventilación invasiva, ¿no? Y acá le agregan la cánula binasal, que obtuvieron, se ha pegado, subió a 90 milímetros de mercurio con una saturación de 97. Ellos lo explican como que esto es un espacio muerto adicional, ¿no? Que no se tiene en los tubos de la máscara reservorio y que no se tiene en los tubos de la cánula de alto flujo, ¿no? Por eso es que los pacientes empeoraban con eso, ¿no? Acá solamente voy a mostrar opiniones, pero sí voy a lanzar, las opiniones las voy a dar al final, pero voy a lanzar unas preguntas, ¿no? Tenemos que esperar ensayos doble ciego a la teoría de los anticéntricos sobre estos sistemas o doble sistemas de oxígeno para usarlo si es que aún comparando la primera ola fue una catástrofe, los pacientes no podían atenderse en su casa, la segunda ola a pesar de que había máscara una ucia, a pesar de que había máscara un alto flujo, a pesar que los pacientes se compraban su balón y se atendían en su casa, aún así la mortalidad fue mayor, ¿no? Ya vieron, cada día, ¿no? Moría entre 800 y 1000 personas por día en el Perú, ¿no? Tenemos que esperar estos estudios para poder hacer algo, no insistir, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque si los pacientes necesitan cama UCI, ¿qué hacen en otros países? Y esto fue una noticia que alguno habrá, recordará, ¿no? simplemente me construye un nuevo hospital con más camas UCI, con más profesionales en 10 días. No tengo que usar estos dispositivos artesanales, ¿no? Porque ellos tienen la posibilidad. Y eso que en 10 días salvamos gente igual, ¿no? Pero ya obviamente después que empezó a funcionar pudieron salvar más gente, ¿no? Pero no van a haber estudios, porque quienes hacen la mayoría de estudios científicos en Europa, en Estados Unidos e incluso en China por el pueblo. Ellos también han publicado un montón sobre el coronavirus. No lo necesitan, no necesitan usar este doble sistema. Y bueno, estos autores proponen, ¿no? Usar estos dobles sistemas en casos de hipoxemia transitoria, en casos de preoxigenación antiintubación, en casos en los cuales la ventilación mecánica se va muy traumática o en casos en los que haya una orden de intubación. Y estos otros autores proponen que se usen los lugares como en nuestro país, en los cuales los aportes de oxígeno son limitados, ¿no? Centro de salud donde no hay no hay posibilidad, ¿no? De usar estos dispositivos de flujo alto de oxígeno o ventiladores mecánicos. Entonces, resumiendo, hasta este momento, cinco días después de haber iniciado el manejo con el doble sistema, con el oxaparín de 80 miligramos por día, calculando su peso aproximadamente, es una dosis mayor de 1.2 miligramos por kilo cada 12 horas. Ojo, no usamos ningún antibiótico. Continuamos con la isametasona una vez al día. Vamos a analizar la tomografía con contraste. algo que no voy a detallar mucho acá es esto porque lo pueden ver también en otro video que está en el canal con más detalle, pero sí quiero detallar esto, ¿no? Los pacientes que hemos tenido con trombosis pulmonar hemos observado una dilatación de todo el sistema vascular, ¿no? El tronco de la pulmonar las arterias pulmonares grandes normalmente esto debe ser menos de 17 sin embargo veíamos dilataciones, ¿no? Acá hasta 23 pero en esta paciente que observamos observamos esto, ¿no? Una hipodensidad en la arteria pulmonar derecha en la cual justificaría nuestra dilatación marcada, ¿no? Comparando inclusive con esta otra arteria pero no solo eso, ¿no? Cambiando la vista una vista coronal acá vemos hipodensidades dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Acá ven el contraste todo debería ser de este color blanco, sin embargo acá ven hipodensidades 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 acá hay más claro ven un corte transversal debería esto ser totalmente blanco sin embargo dentro tiene una área hipodensa eso es un cuadro y con relación a nuestro de necropsias miren desde cuándo desde agosto del 2020 publicado en Estados Unidos en Washington de pacientes que habían fallecido ¿no? y encontraron múltiples trombos acá solo he puesto algunos las flechas los autores solo señalan estos dos grandes pero acá yo he puesto estas flechas hay varios 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 pequeños llenesito ecuaburus pero otra cosa que no está muy descrito lo he buscado también para esta presentación en COVID pero sí en otros casos antes del COVID es la dilatación de las cavidades derechas particularmente del ventrículo derecho y esto ya está estudiado en como le decía otros casos esto es publicado en 2007 en pacientes con tromebolia pulmonar que hicieron una relación ventrículo derecho ventrículo izquierdo que normalmente debe ser menor a 1 normalmente el ventrículo derecho debe ser más pequeño que el ventrículo izquierdo y encontraron que si tenía una relación menor a 1 la probabilidad de muerte de 90 días era 0 todos eran pacientes con T diagnosticados por angiotaca pero si era mayor de 1 30% y si era mayor de 1.5 hasta 33% y miren la sobrevida como caía tan rápido a los pocos días a los 10 días si es que tenían dilatación del ventrículo derecho y esta paciente tenía eso no lo pude medir acá pero esta medida es igual a esta como ven acá es casi similar la longitud vamos a continuar viendo la evolución de la paciente acá como vimos el 14 de febrero ya tenía 6 litros por minuto el dímero D bajó bajó de 1 de más de 1 casi 2 a 0.37 su frecuencia respiratoria bajó su saturación se mantuvo acá le bajaron el oxígeno y miren bajó la saturación pero volvió a subir seguimos en la evolución acá ya le bajaron a 3 litros la cánula seguía con el oxaparina 80 cada 12 su saturación se mantenía llegaba a pico de 99 su frecuencia respiratoria ya no subió más de 30 22 28 ya le quitaron la cánula acá después de 10 días de estar con nobles sistemas su saturación se mantuvo hasta 99 por eso le quitaron su frecuencia respiratoria bajó hasta 22 le quitaron la cánula bajó a 90 pero no hubo mayor aumento en la frecuencia respiratoria por lo tanto siguió con más caer reservorio acá ya le bajaron la cánula a 3 litros su frecuencia respiratoria caía su saturación se mantenía como el tímero de ella bajó a 0.3 acá le cambiamos la pizza pensando ya en el alta ojo estamos hablando de una paciente que se ha comprobado que tiene tromboembolismo pulmonar aunque yo el término correcto es perdón trombosis pulmonar cánula binasal 2 litros saturación se mantenía bajó un poco 95 cánula 1 litro se seguía manteniendo la saturación 98 99 le quitan el oxígeno por la frecuencia respiratoria se mantenía en 20 el tímero de bajó hasta 0.2 ojo en realidad esto es el valor normal de bímero hasta menos hemos visto hemos visto hasta 0.09 y la saturación subió y en este momento se le da de alta estuvo 38 días de hospitalización y sobrevivió estas son perdón las curvas de bímero de llegó con 0.9 acá le iniciamos en otra cada 12 sin embargo el bímero subió empeoró clínicamente le aumentamos la dosis y bajó normalmente acá no tenemos un valor en medio solo tenemos estos dos valores mantuvimos la anticoagulación el bímero se va a bajar estos son sus demás valores nunca hizo leucocitosis retina normal su PCR fue bajando hasta el día 11 ya era casi era menos de lo normal 0.4 y en total ¿qué cosa recibió? recibió a los pacientes de examen esta zona 6 miligramos por 10 días en oxaparina 60 miligramos dos veces al día por 6 días que como empeoró le cambiamos en oxaparina 80 miligramos cada 12 horas que recibió 17 días y que le pasamos a vía oral cuando la paciente fue mejorando clínicamente en el interín desarrolló broncoespasmo y se agregó manejo con inhaladores y nunca recibió antibióticos el anóstico sale de alta con una neumonía covexevera trombosis pulmonar múltiple diabetes 2 controlada y EPOC seguimos nuestra paciente bueno consiguió mi número porque yo no le di de alta le di de alta otra colega y la perdí hasta que consiguió mi número y volvimos a conversar y le pregunté cómo fue cómo le fue después me dijo que nunca requirió oxígeno en su casa si bien saturada 92 al día 7 llega con pronunciación mejorada 95 pero con rehabilitación que siguió hasta mayo o sea más o menos dos meses después ya no tuvo ninguna molestia respiratoria le dije que se haga análisis o dimerode y ver cómo iba y una nueva Gioten que después les voy a mostrar y mantuvo la anticoagulación hasta agosto hasta agosto en la que se suspendió y hasta ahora está sin anticoagulación y estable ¿no? estos son los controles si recuerdan esta es la primera tomografía con la que ingresó este es el control de abril todavía hay un patrón en vidrio de lustrado pero es mínimo un poco de tractos fibrosos muy distales esto es de septiembre no mejoró más todavía ese patrón pero todavía continúa un poco el patrón reticular distal se formaron broquictasias este es otro corte miren cómo comenzó cómo evolucionó ojo quiero que vean acá esto es un signo indirecto de tromboembolia o trombocipulmonar ¿cuál? normalmente nosotros debemos ver la circulación que se dibuja con todo con contraste etcétera etcétera y debe llegar a la parte distal y irse diminuiendo su calibre pero acá ven que no hay no hay circulación y acá también que la arteria no se segmenta la arteria pulmonar grande que es más o menos donde veíamos el coágulo entonces esto es lo que se llama signo de western tomográfico que es un equivalente a signo de western escrito antiguamente en radiografía que es una hipoperfusión pulmonar por un coágulo eso es lo que significa y miren el control de septiembre se recupera el flujo aunque no diría yo que no lo normal pero se recupera el flujo comparen nada y acá ya hay flujo ya hay flujo sanguíneo aunque acá todavía todavía no hay hiperfusión y acá también si ven hay parches este es el corte coronal de ambos pulmones casi posterior este es el control dos meses y medio después de abril y este es el de septiembre hay menos fibrosis pero a la paciente no le produce síntomas este es el control del ventrículo derecho miren medía 31 milímetros casi igual al ventrículo izquierdo el control de abril miren es mayor todavía 34 milímetros comparado con el ventrículo izquierdo todavía es mayor el diámetro pero miren el control de septiembre disminuyó de 34 y se nota el tamaño a 28 29 que ya es menor acá se pudo medirlo al diámetro del ventrículo izquierdo no le he puesto más imágenes para no dilatar la presentación pero correlacionaba con también disminución de los diámetros de la arteria pulmonar de la arteria pulmonar derecha y de la arteria pulmonar izquierda esto es de febrero y esto es de septiembre estos son el total ya con el seguimiento hasta agosto el diámetro siguió bajando la proteína se normalizó estaba controlada sobre lo que oscilaba de todas maneras le hice un descarte de alguna otra razón por la cual pudiera tener trombolismo pero no no encontré nada positivo no solo sería el tema de la infección por COVID pero lo que me llamó la atención y por qué pongo este caso no tanto solo por el doble sistema de oxígeno sino por estos hallazgos a mí lo que me llamó la atención de la primera ola era que ningún literalmente ningún informe de que usted venía con el resultado de pacientes con trombosis pulmonar y en el único que se hizo creo que en agosto de 2020 un informe con un coágulo fue porque yo ya eran tantos y los pacientes eran tanto falsos negativos que yo tuve que imprimir o hacer un gráfico hacer un informe detallado tal como lo han visto acá con diámetro con todo señalando el coágulo y decirles miren acá está el coágulo por favor corrija su informe es el único que yo he visto informe con un trombosis pulmonar pero todo lo demás no lo colocaba entonces y y por qué por qué escribían eso porque no veían el coágulo ¿no? y es cierto en parte yo he visto muchas tomografías no podría decir un número y en muchos casos no veía el coágulo pero lo que sí veía era otra cosa y que ahorita les voy a decir este es un artículo publicado en enero de este año y que como ven acá el título dice más allá del coágulo y vuelven a darle importancia al scan BQ ¿no? al scan ventilación perfunción pero ya mejorado con tomografía y espectro esto es una a grande raja ¿no? es un patrón de ventilación y aparentemente esta mente está conservado ¿no? generalmente cuando hay una alteración en el patrón se ven zonas blancas diríamos así que correlacionaría con la estructura pulmonar que está conservada a pesar de ojo este es un control seis semanas después de haber tenido un paciente de 30 años pero le hicieron una ventilación perfusión ¿y qué encontraron? miren encontraron zonas en cuña en las cuales no había perfusión esto es la digamos que la parte de perfusión esta es la parte de ventilación esta es la parte de perfusión en ambos pulmones y viéndolo ahora de nuevo miren estas cuñas tendrían relación con esta zona ¿y qué vemos acá? y era lo que veíamos nosotros en las tomografías de los pacientes en la segunda ola es amputaciones amputaciones de la circulación amputaciones acá también que correlacionan con esta zona y estas correlacionan con esta zona este es otro caso pulmón casi sin secuelas una ventilación por lo tanto normal que encontraron con este nuevo sistema miren estas son las zonas hipoperfundidas distales que obviamente no se ven en una tomografía simple y tampoco se van a ver en una tomografía con contraste o angiotén porque son distales pero si juntamos todos estos zonas que no son perfundidas los pacientes van a tener síntomas van a tener necesidad perdón de oxígeno en poca medida ¿no? porque si ven el resto de pulmón sí está conservado entonces pregunto ¿no? no ver el coágulo en la entrada pulmonar significa que no hay coágulo creo que con esta información de este autor no demuestra que es así ¿no? y se podría catalogar como esta falacia ¿no? que es una forma de justificar algo o porque no existe la forma de demostrar su inexistencia o viceversa ¿no? pero así no debemos argumentar debemos argumentar con evidencia y ojo evidencia subjetiva no es solo evidencia que está publicada ya sabemos las publicaciones demoran y eso que en esta época del COVID han salido rápido aún así demoraban algunos meses y cada mes bueno cada semana en la segunda ola significaba 7000 personas muertas al comienzo de la segunda ola ok entonces esta primera parte vamos a hacer otra votación esta parte es más rápida pero voy a hacer igual que voten solamente si conocen por favor porque quiero saber quién realmente no ha escuchado algo sobre el tema interesante que solo una persona ha reconocido que no sabe del tema y bueno felicito a esa persona que reconoce su debilidad pero mejor decir no sé porque eso me permite a mí investigar sobre eso si afirmo algo que no conozco es muy factible que me equivoque entonces poco más de la mitad dicen que esta afirmación perdón es verdadera por lo tanto que la deficiencia de vitamina D produce mayor riesgo de severidad de mortalidad y 40% respondido que eso es falso por lo tanto que la deficiencia de vitamina D no tiene nada que ver con la severidad ni mortalidad en infección por neumonía o por infección por COVID perdón entonces este digamos este tema perdón yo recién lo descubrí para una presentación bueno para una repetición de un cebra que hice en el 2013 ¿no? que era sobre también lo pueden ver en el canal era sobre una paciente con hipocalcemia que era por deficiencia de vitamina D ¿no? entonces hice una nueva búsqueda biográfica para discutirla con alumnos internos de la universidad ¿no? y me encontré con esto ¿no? que había varios artículos reportes obviamente de pocos pacientes inicialmente que describían una asociación de la vitamina D con el pobre pronóstico en pacientes con infección por COVID entonces les voy a mostrar esto que es un meta-análisis de la universidad 1A en la cual solo exploran solo exploran la asociación en casi 3.000 pacientes poco más de la mitad hombres una de 60 años 5 estudios de corte 12 casos de controles 7 observacionales y que encontraron que un valor de vitamina de menos de 20 nanogramos que son valores que usamos por mililitro ojo la eficiencia se puede definir con 30 pero acá usaron un valor menor de 20 y que encontraron que tenía dos veces riesgo de que la enfermedad sea severa y casi tres veces más el riesgo de que se muera un paciente con infección por neumonía corto entonces en base a todos estos reportes en base a estos metanálisis ha habido varios estudios bueno ha habido pocos estudios mejor diría en los cuales en los cuales obviamente si yo encuentro que la deficiencia de algo me produce mayor severidad y sobre todo muerte entonces la lógica sería que si yo mejoro esa deficiencia si yo suplemento esta deficiencia esa ese aumento de mortalidad disminuiría es parte de ese mismo estudio en lo cual lo ve por grupos grupos acá ven mortalidad y mortalidad de acuerdo al valor de corn y en la mortalidad hasta tres veces cuando el valor es menos de 20 y miren que no contrariamente a lo que uno pensaría la mayor mortalidad la observaron en menores de 60 años o sea que es al contrario ¿no? otros pensaríamos que los pacientes adultos mayores son los que tendrían mayor mortalidad esto es uno de los primeros reportes ¿no? en los cuales se reportan cuatro pacientes ¿no? una serie de casos pacientes con infección por COVID que tenían sobrepeso obesidad en los cuales no tenían mucha necesidad de oxígeno y que hicieron dar mil unidades por día en un grupo que significa dosis estándar que es la dosis de mantenimiento diaria estándar y pacientes que le dieron 50 mil unidades por cinco días que es la dosis que se usa para deficiencia de vitamina D ¿no? ¿qué encontraron? encontraron que obviamente en los pacientes que se usó vitamina D los valores subieron en los dos pacientes encontraron que a seis días el número D bajaba que el PCR bajaba y la interleuquina 6 también bajaba ojo no esto es una observación no podemos decir para eso obviamente hay más estudios esto es publicado en septiembre del año pasado si bien la deficiencia de vitamina D es muy frecuente desde antes de la pandemia peor en pandemia sabiendo que por un lado la mayor fuente de vitamina D es el sol y a pesar que ahorita el sol nos cae directamente porque el problema de la capa de ozono el problema del calentamiento global ya no salimos o el sol quema tanto que somos bloqueadores entonces que nos queda la comida que igual peor todavía se ingiere muy poca vitamina D entonces por eso la alta frecuencia de deficiencia entonces por esto ojo obviamente en la paciente priorizamos la vida de la paciente en ese momento no hay dosaje de vitamina D en el hospital y es muy caro todavía pero acordamos en el seguimiento con la paciente hacerle el dosaje y encontramos una vitamina D 16 nanogramos por mililitro de abril la paciente no es que hay de gusto con deficiencia de vitamina D o probablemente tiene deficiencia de vitamina D más tiempo incluyendo este periodo de enfermedad pero como da síntomas muy específicos probablemente nadie lo pensó antes entonces habría algún impacto en la pregunta si suplementamos la vitamina D en las infecciones por COVID ahora sí este es el único estudio que he encontrado publicado este año en marzo en el llama que es un ensayo clínico un poco más de 100 pacientes una era joven 50 años 56 años más varones más raza blanca casi 60% un tiempo de enfermedad corto 10 días y la mayoría con sobrepeso u obesidad solo 8% 20% tenía un IMC menos de 25 la mayoría no requirió ventilación mecánica solo requirieron oxígeno la mayoría no describen a qué flujos y entre 10 a 13% no necesitaron oxígeno el compromiso pulmonar 60% era mayor a la mitad de los pulmones el valor promedio perdón de vitamina D era 20 21 y el dinero de miren promedio de todos los pacientes ojo este es el global de los pacientes en dos grupos grupo placebo y grupo con vitamina D el global era 0.8 ¿no? para nuestras unidades 0.8 de número de el global y estas son las curvas ¿no? una curva de esto bueno no entiendo por qué usaron esta variable pero usaron el outcome de probabilidad de alta hospitalaria ¿no? a 20 días encontraron que no hubo diferencias pues no usando una dosis carga de 200.000 unidades de vitamina D no hubo diferencia o sea si salía de alta era igual si tomaba vitamina D o no pero ojo siempre cuando encuentren un ensayo clínico vean cuántos pacientes terminan el estudio miren acá de menos de 60 pacientes que comenzaron el estudio solo terminaron 6 esto es algo que nos debería llamar la atención para interpretar los resultados esta es la mortalidad en los pacientes que tenían deficiencia de vitamina D la mortalidad no variaba no había diferencias significativas no había mortalidad en admisión a UCI no había diferencia pero pero siempre también les aconsejo lean los suplementos de todos los estudios ahí hay muchos más datos que no pueden entrar en 6 7 8 páginas en una revista científica y que encontramos allí miren había diferencias había diferencias que podrían influir en los resultados globales solamente esto es el grupo de los pacientes realmente con deficiencia de vitamina D realmente de los que tenían dos veces de riesgo de morirse perdón dos veces de riesgo de hacer enfermedad severa o casi tres veces de morirse esto es diferente tenían casi más de tres usando nuestros valores de dímero de y eso ya está demostrado que es un factor de riesgo de mortalidad entonces acá en este ensayo clínico debió haber una cápita que diga que ok en el grupo global la mortalidad nos cambió pero ojo que los pacientes que tenían deficiencia de vitamina D también tenían no 0.8 de dímero sino tenían casi tres de dímero lo cual nuevamente ya está demostrado que es un factor de riesgo de severidad y de mortalidad pueden buscar pros y contras de la vitamina D pero como ven acá la balanza se inclina más a los beneficios o acciones positivas principalmente relacionados a disminuir inflamación mejorar la la inmunomodulación en varios lugares este es un estudio cuasi experimental pero miren en adultos mayores grupo menor de pacientes poco más mujeres ojo porque es otro tema los pacientes varones también sabemos que tienen peor pronóstico este grupo eran más mujeres esto fue publicado en noviembre del año pasado que usaron una dosis de 80.000 unidades cada dos o tres meses y el grupo comparador es gente que no recibió este suplemento y que encontraron que al seguimiento después de 56 días perdón 60 días o sea dos meses la probabilidad de sobrevida bajaba pero ojo es en esta población una población adulta mayor mayor de 80 años principalmente mujeres nosotros le dimos tratamiento como ya la paciente estaba asintomática le dimos tratamiento con doble dosis de ya no dosis carga sino una doble dosis de vitamina D y después de mantenimiento cuando la paciente ya estaba un poco mejor se sentía un poco mejor le tomamos un control en agosto y ya llegó a valores normales ahora lo que es mantener esta dosis estándar de vitamina D para que no vuelva a ser la deficiencia entonces como conclusiones de estos tres grandes tópicos que les he querido mostrar uno es que la anamonía por coronavirus nos va a demostrar en una posible tercera ola que va a causar hipoxicidad mucho más severa la cama de OCI va a volver a quedar chicas las 24 camas que hay en el hospital cada uno de alto flujo hasta la segunda ola habían solo 12 nada más no sé si habrá aumentado desde que yo salí del pavión COVID en abril entonces vale la pena gastar tiempo en mandar solicitudes de pase a OCI si no la realidad es que no va a haber si podemos hacer uso de estos dobles sistemas que ya están publicados quizá en febrero no había publicación pero ahora ya hay publicaciones de varios casos en los cuales se ha demostrado mejoría oxigenatoria y ojo yo siempre le decía a los familiares que a los mismos pacientes es una enfermedad de aguante nosotros tratamos de hacer que ellos aguanten las dos semanas o tres semanas de la inflamación severa y que ellos formen sus anticuerpos para eliminar el virus pero si su saturación es 80 70% no van a aguantar o su frecuencia respiratoria de 40 50 vistas hasta más es 58 no van a aguantar entonces si yo les doy un poco más de oxígeno que el que le pueda dar con una máscara solo les voy a dar tiempo ya han visto no solo en el caso que yo les he mostrado sino en los reportes de casos que la frecuencia respiratoria baja la saturación sube ojo yo ahora recién he probado esta máscara de doble electrón bueno he probado he descubierto esta máscara de doble electrón también puede ser otra alternativa incluyendo ojo también a los casos de cánula de alto flujo que también me cae en lugar de nuevamente mandar ya ganamos poniéndole cánula de alto flujo quizá una semana pero si no descubrimos que la otra parte que les voy a mencionar que el dímero estaba en ascenso que no le pudimos hacer un angiotén porque el paciente estaba con frecuencia respiratoria y no aguantaba llevarlo con balón el paciente se podía complicar ahí entonces podríamos hacer como acá agregarle una máscara segura agregarle una máscara doble tronco segundo punto es el tema de los troncos esto ya está demostrado inclusive desde enero del año pasado los primeros reportes de autopsia muchos pacientes mueren de troncos y no son los troncos clásicos que todos estábamos acostumbrados tampoco es que se hayan hecho diagnósticos de tronco pulmonar muchos antes de la pandemia pero en los reportes de casos la mayoría eran de de las arterias principales en este caso no es así ya han visto la foto esa es una solamente de las cróxidas que existen en la bibliografía en que los coágulos están distribuidos en toda la circulación pulmonar entonces y eso relacionaría que los pacientes empeoran el dinero de aumento y al menos en este caso y en otros casos posteriores que hemos tratado en el pabellón al aumentarle la óxida anticoagulantes el paciente bajaba el dinero de mejoraba clínicamente como este caso que les he presentado ojo también había casos que no mejoraban igual también había casos que usábamos doble sistema y no mejoraban porque ojo no estamos actuando contra el virus simplemente estamos dándole un poco más de oxígeno estamos sacando un poco de coágulos de alguna forma o al menos estamos haciendo que no se formen otros para que el poco oxígeno que podamos darle nosotros le permita aguantar entonces algo que esto sí es es una apreciación mía no lo he encontrado aún puedo decir aún porque ya hay unos ensayos clínicos publicados hace poco en el libro que podríamos monitorear el dímero de para que decidir no solo el aumento de la anticoagulación profiláctica ojo estamos hablando ahorita de profiláctica porque nuevamente aclaro en este caso se demostró una tromosis pulmonar en el GT en la endomonasía con contraste pero en casos que no podamos usarlo tomar en cuenta el dímero de y su aumento y ahí podríamos hacer uso de estas anticoagulaciones profilácticas dosis terapéuticas que ya se han reportado en unos ensayos clínicos que puede ayudar a algunos pacientes el otro tema que podría irse explorando y también tendríamos que esperar creo yo más ensayos clínicos relacionados a la deficiencia de vitamina D y si tendría algún impacto dar suplementos por días en la mortalidad y la sobreviva ¿no? los únicos que puedo encontrar es en este ensayo clínico que no hay beneficio en esta observación disminuyó parámetros inflamatorios y dímero de ojo también lo he puesto acá en un cuasi-experimento ojo también en adultos mayores y género femenino disminuyó mortalidad entonces todavía hay ensayos pendientes pero creo que van a ir apareciendo al igual que han ido apareciendo estudios de anticoagulación ojo con enoxaparil ¿no? no con anticoagulantes orales con enoxaparil ok esto es lo que tenía para mostrarles no sé si hay algún comentario duda consulta pregunta o experiencia también ¿no? eso siempre es útil no solo las preguntas de dudas o de algo que no se ha entendido sino también es importante la el compartir las experiencias ¿no? las observaciones obviamente si solamente una persona observa algo y la otra persona observa otra cosa pero ojo nuevamente es observar vuelvo a la calcara hay varios residentes que veo acá ¿no? o sea y esto bueno lo vi sobre todo con los residentes del año pasado en la primera ola si yo voy a entrar a ver un paciente de COVID solamente lo voy a saturar y me voy a ir en 20 minutos no pues no voy a detectar nada de lo que yo les he relatado acá o copio la frecuencia respiratoria del CAR de enfermería que hasta el mes pasado hemos visto en el pabellón 7 que todos los pacientes tienen durante toda su hospitalización frecuencia respiratoria en 20 ¿no? eso es imposible ¿no? eso es imposible y menos en un paciente con neumonía COVID severa que está en nuestros pabellones no porque está estable está en nuestros pabellones porque no hay CAME en UCI porque no hay cánula de alto flujo entonces como les decía también es bueno el compartir experiencias de ahí es donde más se aprende crean porque ojo hay que aclarar esto porque a pesar de que la vacunación se está avanzando rápido ya se está detectando algunos brotes en alguna zona ¿no? en alguna zona de Lima y del Perú así que tenemos que si ocurre una tercera ola antes de fin de año que es cuando va a hacer calor y la gente se va a quitar la mascarilla estemos mejor preparados no repetir la misma tragedia que la primera ola no repetir los mismos errores de la segunda ola ojo no solo lo he encontrado en estudios antes de la pandemia y solo este autor no he encontrado otros reportes quizá habría que buscar con otras palabras ¿no? porque como algo algo nuevo cuando algo nuevo aparece obviamente alguien le pone un nombre quizá no lo he buscado de esa forma puedan existir dispositivos similares que le hayan puesto otro nombre ¿no? y este autor este médico es de Bélgica y primero reportó con cánula de alto flujo y máscara con doble tronco y después lo reportó con cánula binasal y la máscara con doble tronco y en las dos en las dos series se encontró lo mismo ¿no? mejoría de oxígeno presión arterial de oxígeno sin compromiso de el CO2 ¿no? pues sí había ese temor de dar más oxígeno y como lo había dicho y a pesar que se mejore el oxígeno pueda retenerse o si sea contraproducente en el pH pero no ocurría habría que buscar no lo he hecho no lo he hecho pero me pareció una idea interesante que podríamos como lo mencioné también explorarlo si es que volvemos a tener una ola a fines de año o antes ¿no? y en cuanto a la deficiencia de vitamina D no personalmente yo no pude lo había leído en agosto o septiembre agosto o septiembre del año pasado esos primeros reportes ¿no? entonces me quedó así ya después de la primera ola me quedó ahí la curiosidad y dije quizá lo exploremos en en la segunda ola si es que ocurre en una segunda ola que ocurrió pero como fue tan 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 marcadamente demandante ¿no? tiempo estrés los pacientes tenían más tiempo de enfermedad llegaban peor no mejoraban como mejoraban en la primera ola ya no ni nos dio tiempo ni siquiera devolver a usar toxinizomato ¿no? que ya después justo apareció el ensayo o el ensayo clínico que demostró los beneficios de los insomatos ¿no? para la justa pudimos usar esto de la anticoagulación entonces como que dejamos de lado eso y ya recién para esta revisión es que he podido encontrar esos estudios iniciales pero solo un ensayo clínico quizá haya otros en progreso lo que todavía no están publicados pero como les dije ¿no? hay que ver mucho mucho tener muy en cuenta estos detalles de los grupos de los grupos de estudios y de variables que en esta enfermedad nos ha demostrado cada día con cada paciente que hacíamos una cosa bien y por otro lado se mejoraba otra cosa ¿no? entonces inclusive pacientes que llegaban a UCI con ventilación mecánica mejoraban inicialmente porque le daban más oxígeno pues después igual fallecían quién sabe si tenían tímero de en ascenso quién sabe que a pesar de subirle a 60 cada 12 los pacientes eran de 80 90 100 kilos y esa dosis era suficiente o todo se quedaba en el subcutáneo por la masa grasa que tienen los pacientes o la mayoría de pacientes obesos y no se absorbería todo la enoxaparina pues hay otras variables en este caso en el subanálisis del grupo en el cual debería haber el mayor impacto está la variable del bímero de ese dato de ese detalle no es desdeñable esto puede empeorar el pronóstico en estos pacientes que quizás se pudieran haber beneficiado ¿no? tal igual ¿no? como los ensayos clínicos de de anticoagulación ¿no? al inicio fueron demostrados que no había beneficio luego apareció otro que sí beneficio luego que no beneficio y así estaba una idea de afloja ¿no? pero ¿de qué dependía? de que si se había usado anticoagulante oral de que si había usado de noxaparina de que si se había usado de arteparina etcétera una mezcla muy irregular ¿no? como para poder tomar una decisión entonces este estudio el último estudio en New England ¿no? este ¿no? de la anticoagulación de la oxaparina más del 90% es enoxaparina entonces si podríamos tomar esos resultados como nuestra población porque nosotros solo usamos enoxaparina como profilaxis de pacientes con neumonía COVID entonces yo esperaría yo esperaría más estudios pero le podría dar el beneficio sobre todo a los pacientes que a pesar que le doy canulato flujo le doy oxígeno a pesar que el dímero D no está en aumento le estoy dando anticoagulantes y el paciente va mal ahí la solución no es ponerle meropenia bajo porque acá nuevamente no tiene absolutamente nada que ver los antibióticos esta es una enfermedad viral y hay múltiples estudios de procalcitonina en neumoníaco y tamajas y nosotros no pedimos mucho procalcitonina pero he visto que sí sin embargo la desesperación de hacer entre comillas algo seguían quejando la flecha con el meropenemano que no tenía ningún impacto en lugar de evaluar el hecho de seguir con 40 miligramos de noxaparillo y ser testigos de fibrinógenos y más de 900 ser testigos de dímero D que yo he visto el más extremo en 35 en una paciente que falleció en pocas horas entonces lo que sí le fue que denuncia en la tribiótica y que si a pesar de que usan dosis más altas de noxaparina el paciente desmejora medir la vitamina D y si está baja darle tratamiento lo peor que puede pasar es que no pase nada como acá no haya diferencias daño no produce pero si es del grupo al menos adulto mayor como acá podría mejorar si es mujer lo sabemos podría mejorar esta es una enfermedad que mata y dudar algo es como que dudáramos este paciente lo meto a ventilador o no lo meto a ventilador o quizás salga la única forma de saber que no va a salir si lo meto a ventilador es poniéndolo a ventilador por dar obviamente una equivalencia a algo que nadie va a poner en discusión porque creo que todavía hay múltiples escuelas bueno no le llamaría escuelas opiniones de gente que está profesionada en la salud que recomiendan dióxido de cloro lo cual es salvajada del debate salen los mejores conocimientos y las mejores propuestas de investigación también yo no les digo hagan lo que yo digo simplemente como les dije les estoy mostrando múltiples evidencias que están publicadas en varios países de las tres cosas que les he mostrado acá ya estén ustedes que investiguen un poco más sobre eso para poder ofrecer la evidencia más actualizada a los pacientes que podamos atender a futuro con neumonía COVID-19 y ojo no solamente en el hospital porque ahora quizás y con esta variante delta que es mucho más agresiva y mucho más contagiosa los hospitales vuelvan a colapsar y hay gente que tenga que ser atendida en su casa incluyendo familiares cercanos siempre hay ese riesgo y se lo llevo tal cual porque en la segunda ola mientras yo estaba en guardia con los pacientes con COVID en febrero justo en esta época fin de enero mi hermana estuvo con oxígeno casi dos semanas en su casa y mi esposa también con oxígeno también en mi casa entonces sé que les estoy hablando gracias gracias a todos los que han llegado hasta esta hora y hasta otra oportunidad cuídense sigan usando la mascarilla no se saquen la mascarilla para tomarse fotos ni para almorzar cuídense ok doctor buenas noches gracias doctor hasta luego ya chao gracias doctor hasta luego ok hasta luego chau 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 chau